La Concejalía de Movilidad informa que todos los vecinos pueden hacer uso de la línea de autobús M167, no solo los estudiantes, para quienes se había previsto inicialmente. Además se pone a disposición de los usuarios un servicio de atención telefónica a través del cual pueden reservar plaza o resolver dudas e incidencias. Las mascarillas volverán a ser obligatorias en hospitales y centros de salud a partir de este miércoles en toda España y recomendables en otros espacios. La campaña de prevención se intensifica en Andalucía. Esta semana los grupos Diana podrán administrarse vacunas contra COVID y gripe en horario de mañana y tarde en el centro de salud. Y Alessandro Nazaret y su hija Mulán inician el año sobre ruedas. Viven en un autobús camperizado y pretenden recorrer el mundo en él. Hoy contamos esta historia con origen al aurino. Bienvenidos a Noticias ATV en este martes 9 de enero. Comenzamos el informativo hablando del servicio de autobús a demanda que viene con novedades. Los usuarios que hacen uso de él tanto dentro como fuera del municipio en sus desplazamientos a Málaga pueden reservar su plaza a través de la aplicación o también llamando a un número de teléfono. Pero hay otras novedades, otras cuestiones que vamos a conocer. El servicio de autobús a demanda sigue activo en Alaurín el Grande y puede solicitarse a través de la aplicación Avanza Tad o por teléfono. En el Ayuntamiento de Alaurín el Grande hay un teléfono a disposición de todos los usuarios que tengan problemas con la aplicación del autobús de Avanza para que puedan ahí reservar su plaza tanto para viajar por la localidad o si quieren ir a Málaga. Todos los alaurinos y alaurinas pueden hacer uso de ambos servicios. El autobús que hay para los universitarios también lo pueden utilizar cualquier usuario que quiera ir a Málaga. Hay una parada que es en el Jardín Botánico que tiene acceso al metro y que es muy cómoda porque desde ahí os podéis desplazar al centro de Málaga y volver porque a las 9 hay otro autobús de vuelta. Es la línea M167 y sale desde Alaurín hacia Málaga a las 7 de la mañana, a las 2 y media del mediodía y a las 8 y 5 de la tarde. Los regresos desde la capital son a las 3 y media de la tarde y a las 9 de la noche. La última parada anteatinos será en la Facultad de Ciencias de la Salud, aunque también se podrán apear pasajeros en el Jardín Botánico y en la Facultad de Industriales. En Alaurín también se pueden subir y bajar pasajeros en la Glorieta de los Molinos. Estas paradas intermedias solo se aplican cuando hay viajeros que lo han solicitado. En la página del Ayuntamiento vienen todos los horarios disponibles y en la página también en la aplicación de Avanza está toda la información y para cualquier duda pues el teléfono que está a disposición donde os podemos informar y solucionar cualquier duda que tengáis. El teléfono al que pueden dirigirse es el 607-0156-49. Y también informamos a continuación en cuanto a novedades en el uso de las mascarillas. El Ministerio de Sanidad implanta desde este miércoles su obligatoriedad en hospitales y centros sanitarios. En centros de salud de Andalucía como en el de Alaurín el Grande se vacunará sin cita los jueves hasta final de la campaña, pero en nuestro municipio además también durante toda la semana hasta el viernes. El Ministerio de Sanidad implantará desde este miércoles el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros sanitarios después de que no haya llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas. La medida se toma únicamente para hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias. Hemos hablado y hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. La Junta, por su parte, pide al Ministerio criterios técnicos para valorar el uso de la mascarilla y recomienda su utilización en centros sanitarios y sociosanitarios. El Servicio Andaluz de Salud informa que todos los jueves hasta el final de la campaña habrá puntos de vacunación sin cita contra la gripe y COVID-19 para grupos diana de adultos y para la vacunación antigripal infantil en caso de los menores con edades comprendidas entre los seis meses y los cuatro años y once meses. Estos puntos de vacunación se pueden consultar en la web del SAS o en el portal andavac.es. El Centro de Salud de Alaurín el Grande, según el SAS, será uno de ellos y vacunará sin cita como otros puntos de Andalucía hasta final de la campaña cada jueves de ocho y media a dos. No obstante, en estos días también están vacunando sin cita de lunes a viernes, tanto por la mañana como por la tarde, según informan. Les recordamos ahora que ya está abierto el plazo para escribirse en el concurso de agrupaciones del Carnaval Villa de Alaurín el Grande. Hasta el día 30 de enero, las murgas, comparsas y cuartetos interesados podrán apuntarse en esta cita anual de gran proyección en la provincia y fuera de ella. Las inscripciones deberán hacerlas por correo ordinario o e-mail. Los requisitos y los detalles sobre tipos, figurantes, representante legal, jurado, pases, puntuaciones y premios, así como las normas de obligado cumplimiento, están recogidas en las bases del concurso. Las pueden encontrar en la sede electrónica del ayuntamiento, en el tablón de anuncios o en la web rtvalabringagrande.com. Les recordamos ahora que a partir de febrero los vecinos interesados van a poder optar a una subvención destinada a las mejoras de accesibilidad de su vivienda o bien para edificios de residencias colectivas. Esto es posible gracias a un convenio del Estado y la Junta de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Se trata de dos líneas de subvenciones de concurrencia competitiva a las que los alaurinos y alaurinas van a poder optar. Por un lado destinadas a la mejora de la accesibilidad de su vivienda y la otra línea a la mejora de la accesibilidad en edificios de tipología residencial colectiva. Estas ayudas contarán con una dotación de entre 12.500 euros a 18.000 por actuación. Estas viviendas deberán ser domicilios habituales al menos durante los cinco años siguientes a la finalización de la obra. Estas subvenciones se enmarcan en el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 y son posibles gracias a la firma de un convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza para la ejecución del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Estas subvenciones podrán solicitarse a partir del 5 de febrero hasta el 4 de marzo. Por lo tanto, damos a conocer esta línea de subvenciones que pueden solicitarse a partir del 4 de febrero, pero que es necesario que las personas se vayan ya interesando, informando y por eso desde el área de vivienda, que ahora mismo está ubicada en el edificio del Teatro Municipal, puedan pasarse por allí e informarse de todos los requisitos y de toda la documentación que habría que presentar para poder tener derecho a estas ayudas. Ya lo sabe, las personas interesadas podrán informarse en el área de la vivienda, cuyas instalaciones están en el Teatro Municipal. Y para aquellas personas que aún echan de menos la Navidad, que las hay, aunque ya hayan pasado algunos días, va la siguiente información. Todos los momentos vividos en Alorín, el Grande y Villafranco durante las pasadas fiestas están disponibles en el servicio de televisión a la carta de ATV. Desde el encendido de luces hasta la cabalgata de Reyes, todo el contenido que necesite se encuentra en el buscador directo de nuestra web y en el canal de YouTube. Y si lo que buscamos son fotos, en los perfiles de Instagram y Facebook están publicadas todas las imágenes. Para los nostálgicos de la Navidad y para aquellos que viven todo el año en Navidad, esta puede ser una buena forma de evadirse. Y para terminar les contamos la historia de Alessandro y Nazareth. Esta pareja vive junto a su hija Mulan en un minibus camperizado y tienen como propósito recorrer el mundo. Hoy comparten con nosotros su aventura desde Alorín el Grande. Él es de Fuenjirola, ella de Alaurín el Grande. Vivían juntos en Bali y ahora su casa es un minibus camperizado. La que les contamos hoy es la historia de Alessandro, Nazareth y su hija Mulan. Estábamos viviendo en Bali y habíamos visto muchos minibuses por allí y decíamos, mira eso estaría guay construirlo como casa, porque ya anteriormente habíamos construido alguna más pequeña. Y ahí fue cuando le dije, si volvemos a España tenemos que buscar algo para hacer algo más grande. A camperizar a lo grande. Y no nos lo pensamos la verdad. Fue llegar a España que llegamos en diciembre, en enero nos pusimos a buscar minibus y el 12 de febrero fue que lo compramos de 2022. Un año y nueve meses después de haberlo comprado y camperizado desde cero, el grafitero conocido como Not Happy, ha puesto el punto y final a este proceso. Yo tenía un poco la idea de desarrollar el autobús en dos, lo que es la parte del día y la noche, un poco yo y ella. Y así podréis ver que en un lado es más colorido, más loco y el otro es más calmado, más limpio, más nocturno y más espiritual. Con un vehículo que refleja su esencia tanto por dentro como por fuera, esta familia ha iniciado recientemente su aventura sobre cuatro ruedas. Pero antes nos ha contado cómo va a ser. La primera parada que han hecho ha sido en El Palmar, donde han pasado Nochevieja y Año Nuevo. Después han visitado Conil y ahora se encuentran en Chiclana, donde estarán hasta que muy pronto emprendan su camino hasta Portugal. Algo que es posible debido a la autosuficiencia del vehículo y a la flexibilidad de sus trabajos, enfocados en el entorno digital. Y obviamente no es que sea, no te voy a vender que esto es súper cómodo vivir en el autobús, porque no lo es. Es mucho más cómodo vivir en una casa con todas las comodidades. Lo bonito de esto es realmente poder viajar y poder vivir en el sitio que quieras. Y también aprender mucho el desapego, porque hay un montón de cosas que no te las puedes llevar. Realmente lo bonito de vivir en un vehículo vivienda es que aprendes a valorar todo más, porque tienes que ser más consciente del uso del agua que haces, de la cantidad de desechos que puedes hacer. Todo eso vas a ser más consciente que en una casa no eres, porque tiras de una cadena el váter y ya está. Aquí cada uno se tiene que hacer responsable de sus necesidades. Tienes un tiempo de ducha que no tienes más litros. Una aventura que además es un aprendizaje, tanto para ellos como para Mulán, que acaba de cumplir su primer añito y va a educarse de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados. Yo creo que va a estar muy guay. Ahora la escolarización no es obligatoria todavía hasta los seis años y después hay muchas alternativas diferentes a un colegio tradicional. Así que ahora mismo disfrutar con ella un montón, enseñarle todo lo que podamos nosotros, conectando también pues eso con cada lugar, con la naturaleza, con las personas y bueno, y hacer amigos por ahí por el mundo. Y nosotros creemos que irá genial, obviamente. Al final somos todo un equipo. Cuando vuelvan de visita a Laurín el Grande, estaremos encantados de contarles cómo avanza esta familia en su aventura. Pero mientras tanto, podrán averiguarlo ustedes mismos. Si queréis seguir todas nuestras aventuras y estar actualizados de por dónde vamos y qué estamos haciendo, podéis seguirnos en Instagram como Viajando con Lunáticos y también en nuestro canal de YouTube dando un poco de apoyo, también como Viajando con Lunáticos. Así que nada, os esperamos por ahí y podéis escribirnos para cualquier duda o consulta. Un abrazo. Dale, Mulán. Chao. Chao. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Los cielos nubosos y las temperaturas por debajo de los 20 grados marcarán la jornada de mañana miércoles en Laurín el Grande. En las primeras y las últimas horas serán cuando más alejados estén los termómetros de esta temperatura, ya que se darán entonces las mínimas de la jornada, entre 8 y 10 grados. En las horas centrales, ascenderán hasta los 18 grados previstos de máxima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo les invitamos a que sigan enviándonos fotos como las que van a ver a continuación con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Imágenes del tiempo como estas. Y estos han sido los titulares del día. La Concejalía de Movilidad informa que todos los vecinos pueden hacer uso de la línea de autobús M167, no solo los estudiantes, para quienes se había previsto inicialmente. Además, se pone a disposición de los usuarios un servicio de atención telefónica a través del cual pueden reservar plaza o resolver dudas e incidencias. Las mascarillas volverán a ser obligatorias en hospitales y centros de salud a partir de este miércoles en toda España y recomendables en otros espacios. La campaña de prevención se intensifica en Andalucía. Esta semana, los grupos Diana podrán administrarse vacunas contra COVID y gripe en horario de mañana y tarde en el centro de salud. Y Alessandro Nazaret y su hija Mulán inician el año sobre ruedas. Viven en un autobús camperizado y pretenden recorrer el mundo en él. Hoy contamos esta historia con origen al aurino. Y con este autobús camperizado, precisamente, nos vamos a despedir con Viajando con Lunáticos. Eso es todo. Ampliamos estas y otras noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Y mañana aquí, a la misma hora, en una nueva edición de Noticias ATV. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!